Estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a revisar el tema de hotelería que corresponde al segundo bimestre. Vamos a realizar una pequeña definición del sector hotelero, pues lo comprenden todos aquellos establecimientos que se dedican de una manera profesional y en algunas ocasiones habituales para proporcionar alojamiento a las personas. Mediante un precio que ya está fijado con anterioridad, con o sin servicios complementarios. ¿A qué me refiero con la parte de servicios complementarios? Es que cuando nosotros vamos a un destino turístico, sea cual sea este, nosotros vamos a hacer una reserva a un hotel y lo que netamente ese establecimiento nos puede vender es la noche para prenoctar en él. Entonces, los servicios complementarios serían si nosotros queremos esa estadía que nos incluya un desayuno, que nos incluya un almuerzo, que nos incluya una cena, o si el hotel tiene algunas características más importantes y que vende a los clientes, puede ser algún paquete turístico, algún recorrido por la ciudad. A eso se refiere básicamente los servicios complementarios. En cuanto a la clasificación de los hoteles es que se clasifica en los siguientes grupos. Tenemos el primer grupo que son los alojamientos hoteleros. De este grupo de los alojamientos hoteleros se subdivide a los subgrupos 1.1 que se refiere a los hoteles. Los hoteles tienen de 5 a 1 estrellas que son los distintivos de estos establecimientos para determinar la categoría de ellos. En el caso de que no cumplan los requisitos para entrar dentro del subgrupo de los hoteles, no es que deberían desaparecer, sino que pueden y tienen la opción de ingresar al grupo de hoteles residencias. Que ellos están divididos de 4 a 1 estrellas, de acuerdo a su categoría. Y también está el hotel apartamento de la misma manera de 4 a 1 estrellas. Luego pasamos al subgrupo 1.2. En ellos están los hostales y pensiones. Como les mencioné anteriormente, pueden ingresar dentro de este grupo. No quiere decir que si no cumplen las características de tener una categoría de 5 a 1 estrellas, pueden bajar las estrellas. No significa que van a desaparecer, sino que van a entrar un subgrupo dentro de la escala más bajo. Un nivel más bajo, por decirlo así. Tenemos ya los hostales que tienen de 3 a 1 estrellas, los hostales residencias que tienen de 3 a 1 estrella, y las pensiones que tienen de 3 a 1 estrella. Luego sale un subgrupo que es el 1.3. Estas son las hosterías, los moteles, los refugios y cabañas. Todos estos tienen una categorización y un distintivo que es de 3 a 1 estrella. En el grupo 2, nosotros encontramos a los alojamientos extrahoteleros. Tenemos el subgrupo 2.1, que son los complejos vacacionales, que también tienen su categoría de 3 a 1 estrella. El subgrupo 2.2, los campamentos, y el 2.3, los apartamentos. De la misma manera, pues, tienen de 3 a 1 estrellas. Las estrellas, únicamente en el subgrupo 1.1, son doradas. Acuérdense que estábamos mencionando todo lo que tiene que ver con hotel, con hotel residencia y con hotel apartamento. Únicamente estos establecimientos pueden presentar una estrella dorada. El resto son plateadas, lógicamente siendo una referencia que el dorado nos brindaría un mayor confort o un mayor lujo. Y a diferencia que ya nos vamos bajando un poco de nivel con las plateadas. Algunas definiciones bastante aplicables y bastante sencillas en cuanto a los hoteles, es que son establecimientos que facilitan alojamiento con o sin servicios complementarios. Distintos de los correspondientes a cualquiera de las otras modalidades. En cuanto a los hoteles apartamentos, pues, esto tiene una característica bastante peculiar. Son aquellos establecimientos que por su estructura y servicios disponen de instalaciones adecuadas para que nosotros podamos conservar, para que podamos elaborar y para que podamos consumir alimentos de una unidad de alojamiento. Como lo mencione al inicio, las categorías de los establecimientos se van a distinguir por el uso de estrellas y distintivos. Estos serán fijados por el Ministerio de Turismo por medio del distintivo de una estrella, de cinco, de cuatro, de tres, de dos y de una estrella correspondientes a lujo. En el caso de cinco estrellas, primera, segunda, tercera y cuarta categoría consecutivamente. Esta categoría se consignará en la entrada de los alojamientos. Cuando nosotros vamos a un establecimiento de lujo, por ejemplo, podemos ver que tiene cinco estrellas. Y esta es evidente en la pancarta, en la propaganda impresa, en los comprobantes de pago. Y nosotros podemos evidenciarlo directamente. Eso es todo. Les agradezco por su atención.